A la mazmorra, a la mazmorra, a la mazmorra, a la mazmorra, ahí, agitadora, a la mazmorra, a la mazmorra, por agitadora, te vas a la mazmorra, a la mazmorra, por agitadora, ahí, percho, va, percho, pestañita, creías que te salvabas, percho, pestañita, creías que te salvabas, ahora a la mazmorra, a la mazmorra, ahora a la mazmorra, agitadora, Con percho y la mazmorra, con percho agitadora A la maz, a la maz, a la maz Y nos vamos, y nos vamos a la noticia Y luego viene compa Nos vemos esta mañana Chau, Ecuador Y bendiciones Chau, Ecuador Chau, Ecuador entero A la maz, a la mazmorra Chau, Ecuador